Sí, pero la información es esa. No te va a llevar a pasear en el avión, Marón. No, no creo, no creo. Vamos a decirlo a Anuján. Me tengo que aprender a pronunciar en el ámbito. Bien, hablemos de otros temas y veníamos hoy temprano con las cifras de COVID, que bueno, alcanzamos una cifra récord y empiezan a preocupar otras decisiones, qué va a pasar con las fronteras y el turismo y algunas de las fechas que se vienen además en nuestro país, como las fiestas, ya habían hablado las autoridades sobre esas preocupaciones. También lo que está pasando en Rivera, hoy teníamos contacto con el corresponsal de Telemundo porque allí además va a estar por estas horas Cipriani para ver qué es lo que va a pasar. Pero vamos a recibir al infectólogo Henry Albornoz en Desayunos Informales. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás observando este escenario con el que estamos viviendo la pandemia en Uruguay? Bueno, sin duda estamos en un momento de un cambio epidemiológico claro, ¿no? Las tendencias muestran que de una situación en la cual tuvimos nuestro mejor momento a mediados de junio, entre el 15 y el 20 de junio, de ahí para acá, después del pico inicial, tuvimos una tendencia en descenso hasta esa fecha y de ahí para acá, leves ascensos que se han sostenido y finalmente en estas últimas dos semanas creo que se hace evidente un cambio. Ese cambio se traduce claramente en el número de casos promedio por día, en el número de casos activos que tenemos. Y bueno, lo que pasa es que, claro, como venimos hablando de estos temas desde hace más de siete meses, en cierta medida, cada vez que vos decís que las próximas semanas van a ser claves, la percepción es, bueno, esto se viene diciendo desde marzo, pero creo que es claro que en este momento estamos en un momento de cambio. Pero se aflojaran un poco las medidas, ¿no? Porque quizás al comienzo el miedo también llevó a que la gente se cuidara mucho más. ¿Ahora se percibe eso de que se aflojó un poco? Yo creo que hay, sí, hay varios aspectos, ¿no? Primero, hemos retomado muchísima actividad. Claro. No solo en, yo lo veo más desde el punto de vista del sanitario, digamos, pero la actividad en los hospitales y en los centros asistenciales es casi normal. Hay que ver que pasamos por un periodo muy, de varios meses en los cuales la mayoría de las consultas eran telefónicas o teleasistencia. Tuvimos un periodo en el cual tuvimos un feriado quirúrgico, tuvimos una, no una restricción, pero sí un, en posponer un conjunto de actividades que se podían hacer en ese momento y ya desde hace dos meses o tres meses para acá estamos progresivamente en una actividad casi normal. Entonces, eso era esperable. En la medida que tú retomas actividades, tenés más circulación, más contacto social por esas actividades que en cierta medida algunas de ellas tienen cierto grado, inclusive de esencialidad, digamos, esto era esperable. El tema es hasta qué momento, hasta qué medida este aumento sigue siendo en un contexto controlable y con un sistema de salud que todavía tiene un colchón, para decirlo así de alguna manera, para asistir a los casos y en qué momento eso puede cambiar. Nosotros ahora estamos viendo el primer cambio del fenómeno que es en la incidencia de casos. Eso se va a reflejar en las próximas semanas en el aumento de casos internados. De hecho, ya en medicina intensiva, en las unidades de cuidado intensivo, que veníamos de varias semanas con no más de dos, tres casos, ya tuvimos un aumento y es esperable que eso siga aumentando. Bien. En el momento habías dicho, bueno, lo que es importante es poder controlar los brotes. Hoy también lo que veíamos es que hay 24 casos, por ejemplo, que no se sabe, no es un brote, no es que vino del extranjero, que estuvo con un contacto positivo. ¿Eso preocupa? Bueno, sí, la noción que hay que tener es que nosotros veníamos de una situación en la cual eran brotes, algunos brotes grandes, pero muy circunscriptos, centros hospitalarios, centros de residenciales o cosas así, pero circunscriptos en el espacio. En este momento tenemos brotes salpicados emergiendo en varios lados y hay también cierto cambio en el sentido de que los brotes ahora son muchos en el contexto laboral y afectan mucho a personas de menor edad, pero que tienen mucha actividad, tanto actividad laboral como social. Y además, puntualmente, la situación en Rivera es un, como departamento, es un brote sostenido que ya lleva dos meses o más y no muestra elementos de controlarse, sino que por el contrario el número de casos sigue aumentando. Y para vos, ¿qué señal clara deberíamos recibir para dar como una marcha atrás en algún ámbito? Porque por ahora seguimos avanzando. Sí, lo que pasa es que este aumento de casos, si bien muestra un cambio, para nada es el aumento de casos que seguramente todos escucharon de lo que hablan de los modelos exponenciales, o sea que tú vas aumentando exponencialmente el número de casos diarios. No es eso lo que nos pasa. Nosotros tenemos algunos picos que se controlan y están, pero cambió nuestra línea de base. Nuestra línea de base era en el entorno de los 5 a 15 casos por día, subimos un escalón a un entorno de entre 20 y 25, una cosa más, y ahora en estas últimas semanas estamos como un escalón más arriba. Para nada esos escalones han sido exponenciales de que tengo 5, a los pocos días tengo 15, y a los pocos días tengo 30, y a los pocos días tengo 60. No es esa la situación. Ahora, Radir había dicho que había que preocuparse con un promedio de 36 semanales, y parece que estábamos llegando. Sí, estamos próximos a eso, por eso aumentó también la proporción de positividad de los test, que veníamos en el torno de uno, pero siempre por debajo de uno, y ahora estos últimos días hemos subido eso, y aumentó también el número reproductivo básico, aquello que en algún momento tanto se habló de... El X. El R0, de que tendría que estar por debajo de uno para que estuviéramos tranquilos. Bueno, en estos últimos días hemos subido por encima de uno, estamos en el torno de 1,15, pero bueno, son todos elementos de alerta de que la situación puede tener un cambio más drástico de lo que ha venido teniendo hasta ahora. Está claro que lo de Radir y el partido en La Paz ya algún gol nos metieron, ¿no? Algo ha cambiado en estas semanas, en la altura. Sí, sí, sí. Ahora, hoy temprano hablábamos, ¿no?, de estos casos también, en una de las mutualistas, con el protocolo de hacerse el hisopado si uno entra por emergencia o a parir, y que han dado positivo, siendo totalmente asintomáticos, y que esto puede estar pasando, obviamente, también con muchos de nosotros sin saberlo. ¿Así los test serológicos, por ejemplo? No, veo que pone cara que no. No, no. La técnica que a nosotros nos ha permitido hasta ahora, y es la que nos va a permitir diagnosticar tempranamente y reconocer los asintomáticos tempranamente, son las técnicas de biología molecular por ahora, porque son las más sensibles, y es lo que viene aplicando el país. Los test serológicos, primero, se positivizan en el entorno, los primeros en el entorno de la semana, pero se vuelven mucho más sensibles y confiables, digamos, después de los 12, 14 días. Entonces, eso es un test tardío. Sí, pero para saber, digo, en algún momento, cuánta población ya lo tuvo, ya lo pasó. Ah, bien. Para eso sí, para un estudio epidemiológico, cuando yo quiero saber, después que el fenómeno pase, o en el entorno de que tengo otras cosas resueltas, cuánta exposición ha ocurrido en la población, los test serológicos son útiles, pero es un diagnóstico tardío del fenómeno. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Porque voy a conocer un fenómeno... No como para detectarlo ahora y tomar acciones de los positivos ahora, pero sino para saber, o cualquier persona que quiera saber si ya lo tuvo o no. Y ahí, por ejemplo, tampoco está claro por cuánto tiempo podés llegar a tener la inmunidad, qué tipo de cepa, tampoco. Bueno, sí, eso sigue siendo... O sea que no es una respuesta realmente decir, bueno, lo tuve, entonces hago vida normal. Bueno, lo que sabemos es que han empezado a haber reportes de casos que después de dos, tres meses, las personas pueden volver a adquirir el virus. Eso tiene que ver, todavía no tenemos bien claro, con la duración de la inmunidad como uno de los elementos de eso, pero también con las variantes del virus que pueden ser suficientemente importantes como para escapar a esa inmunidad que tú adquiriste a otra variante del virus. Entonces, eso no da certezas de que haber estado expuesto o tener una serología positiva hoy me va a brindar inmunidad persistente más allá de tres o cuatro meses. Eso es un problema, por ejemplo, para el turismo. Una estrategia que a uno se le podría ocurrir es que, bueno, así como se les pide PCR negativo a quienes están entrando, también se le puede pedir un serológico positivo para asegurarse que, bueno, esta persona ya tuvo COVID-19, eventualmente no se va a volver a contagiar y entonces le podemos permitir y estimular ese tipo de turismo. Eso entonces no puede correr. Bien, lo que pasa es que ese fenómeno que yo les decía de que sabemos que a personas que se reinfectan todavía no tenemos cuantificado el fenómeno. Sabemos que existe, digo, hay reportes de casos, pero todavía no tenemos un fenómeno que vos puedas decir, sí, bueno, el 20% de los que ya lo tuvieron lo pueden volver a adquirir. Ese número todavía no lo tenemos. No se sabe el riesgo que se está asumiendo. Exacto. Lo que sabés es que el fenómeno puede ocurrir, pero todavía no lo tenemos cuantificado. Hoy el porcentaje de personas que llega a CTI parece ser menor en el total de casos comparado con el principio de la pandemia. En Europa algunos médicos dijeron que eso ocurría porque el virus tiene como menos fuerza, pero también una explicación dada por más es que ahora detectamos más casos asintomáticos o más casos leves, entonces el porcentaje de los que llega a CTI baja. ¿Cuál es su visión de eso? Sí, la última es muy clara. Cuando estos fenómenos se explotan, tú conoces una porción muy chica del fenómeno. ¿Y qué proporción conoces? Los casos más severos, los que vienen al hospital y muy poco, los que son muy pocos sintomáticos o asintomáticos. Entonces en ese momento tus números en realidad se hacen sobre un denominador que es una subestimación del denominador real. Entonces tenés proporciones de internación más altas y tasas de letalidad también que parecen más altas, pero después cuando tú terminás de conocer todo el fenómeno ves que esos números bajan. Es decir, el virus no ha perdido fuerza. No hay evidencia para eso porque de hecho la segunda ola en Europa en cuanto a la intensidad de circulación está siendo similar o inclusive en algunas regiones mayor que la anterior. También lo que pasa es que hay que ver qué parte de la población es la que se está adquiriendo el virus. Si la población que está adquiriendo el virus es la población más joven, digamos, las probabilidades que tú tenés de internación y de mortalidad es más baja. No fue lo que pasó por lo menos en la primera ola en Europa. En la primera ola en Europa la afectación en los adultos mayores, particularmente en España, por ejemplo, en residenciales, fue muy alta. Y de hecho con test serológicos, como tú decías, en algunos se detectó que hasta el 70% de las poblaciones de algunos residenciales habían estado en contacto con el virus. Eso determina un fenómeno muy importante desde el punto de vista de la letalidad y de los requerimientos de internación. Y ahora la gente de más riesgo se cuida más, digamos, ya está más prevenida, ya sabe cómo cuidarse. Y eso fue un poco lo que hizo Uruguay. No, y también llega la época del año acá a Uruguay donde los jóvenes tiramos un poco más la chancleta, que es el verano. Sí, eso por un lado. Y por otro lado, la apertura de las fronteras es difícil. Sí, es un tema difícil. Lo está estudiando el grupo científico asesor, lo tiene el Poder Ejecutivo. La verdad que estamos en un momento muy difícil para tomar esa decisión. Habrá que ver qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas, pero bueno. En parte es también lo que denuncian en Rivera, que hoy, bueno, iban las autoridades para allí, que esos 80 y pico de Omnius que llegan todos los fines de semana a comprar, mantienen obviamente el tema de la gente que tiene comercios, la economía girando, pero la cantidad que están entrando evidentemente de fin de semana también están trayendo el COVID. Sí, sin duda. El fenómeno de la pandemia es mucho más que sanitario, y el fenómeno social es muy importante. El tema con Rivera particularmente es que tú no tenés control sobre esa población que ingresa a hacer compras, porque es una frontera abierta, es muy distinto que cuando eso se produce a través de un puente o a través de un aeropuerto o a través de un puerto. Ahí ese control tú no lo tenés. Son 80 Omnius con, no sé, 500, 600 personas. 80 Omnius del interior del país a Montevideo a comprar. Es como la misma lógica. Sí, sí, claro. Igual de todas formas, más allá de que siempre decimos, bueno, ahora viene cuando era turismo, después de las vacaciones de julio, las elecciones, por más los números que tengamos y lo que se viene, es como que siempre pensamos que va a explotar y lo que vemos es lo que pasa en el resto del mundo. Y Uruguay se ha mantenido fuera de esa explosión y esas emergencias sanitarias saturadas, las imágenes que nos llegaban de otros países, que nos preparamos para ese horror y si bien tenemos 52 fallecidos y gente internada, no llegamos a esa cifra. ¿Cuál puede ser la explicación que el mundo nos mira tanto? Bueno, creo que es multifactorial, hay muchísimas cosas, creo que hay muchas cosas que se hicieron bien, creo que la comunidad participó mucho de esto, se alineó todo. Hay países que están encerrados hace... Bueno, lo de Argentina es increíble, pero en Europa hay muchos que cumplieron a rajatabla la obligatoriedad. Sí, también tenemos... Por eso creo que el sistema de salud participó, nosotros rápidamente derivamos la mayoría de las consultas a la periferia, a que no vinieran a los hospitales, a ir a los domicilios, en ese sistema de salud uruguayo permite dar esa respuesta, que no es así en otros lugares en el mundo. Necesariamente son más hospitalocéntricos y entonces la conjunción de personas con síntomas, con otras que vienen por otras cosas, genera en los hospitales fenómenos de cajas de resonancia que pueden multiplicar mucho el fenómeno. ¿No podemos perder lo que tenemos, lo que describía Nole? Sí, yo creo que sí, es uno de los riesgos que tenemos. También empieza otra cosa que es la fatiga a varios niveles. La fatiga en el sistema sanitario, la fatiga de la comunidad ante estos anuncios reiterados de cosas que, como tú decías, después no terminan pasando o pasan mucho más amortiguadas de lo que uno eventualmente a veces anuncia. Y eso es como el cuentito del pastor mentiroso. Va, 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 hasta que el día que decís lo justo, nadie te cree y explota. Entonces ese es uno de los riesgos que tenemos. Lo que pasa es que en el medio también está todo el tema de la salud mental y de muchas familias que de repente no ven adultos mayores que están en residenciales, que no podés tener contacto hace siete meses. En edades que no sabés si cuando esto termine y esté la vacuna, van a seguir estando allí. Y niños que estamos hablando de esta brecha que están pidiendo la presencialidad, porque están perdiendo todo este año de clases casi, a diferencia de los privados que muchos han podido volver a su horario normal. Y claro, ¿cómo medir todas estas diferencias? Porque después en los residenciales hay casos con los protocolos a full, sin visitas, pero han aparecido casos. Sí, ese fenómeno yo creo que va a ocurrir. También está el tema de que nosotros tenemos que... Hay cosas para optimizar y cosas que están optimizadas. ¿Qué es lo que tenemos para optimizar? A mí me parece que tenemos para optimizar que hay un conjunto de eventos sociales que no son esenciales y que uno los puede, digamos, posponer. Pero por otro lado hay poblaciones vulnerables como la que tú estabas hablando, los adultos mayores, los niños, toda la patología psiquiátrica y las enfermedades mentales. Todo mezclado, no van a la escuela, no pueden ver a los abuelos. Exacto, un montón de otras cosas que esas son prioritarias, me parece a mí, sobre lo que uno puede considerar eventos sociales y sobre todo eventos sociales que no tengan cierto grado de prioridad. Entonces, eso me parece que tenemos que optimizar. Mientras mantenemos toda la trazabilidad que se hace desde el punto de vista epidemiológico, mientras mantenemos la distancia social, mantenemos la distancia física, todas las otras cosas que se han recomendado, tenemos que definir, bueno, qué es lo que todavía se puede optimizar y qué es lo que es crítico que sigamos para adelante. Y de estas cosas que hablábamos, creo que algunas de ellas son críticas que sigamos para adelante y creo que hay otras que todavía las podemos posponer. Bien, ¿la vacuna en cuánto tiempo? No, no sabemos. La expectativa inicial era que en el entorno de un año, un año y medio, de cuando se empezaron los procesos de investigación, ahora tenemos varias que están en la etapa final de investigación, pero bueno, algunas de ellas han tenido algunos problemas o siguen adelante, pero tenemos todavía unos meses para tener las primeras respuestas claras sobre el evento. General Bornoz, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Igualmente, a las órdenes. Y tenemos que pasar...